No puede reponer con claridad Olivera Va otra vez para el 16 Juega para Maxi Araujo Que logró escaparse Bien Araujo Va hasta el fondo Centro Darwin ¡Gol! 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 De la más hermosa De la más linda del mundo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! De la celeste del alma Del 9 de Darwin Núñez En el cierre del primer tiempo Escapó Maxi Araujo Y la metió al medio para Darwin El goleador del Liverpool Uruguay 1 Brasil 0 Estalla el centenario Con el gol de Darwin Extraordinario Maxi Araujo Notable potencia El mejor jugador que tiene Uruguay en el partido Le gana notablemente a Marquinhos Le pone potencia De borde, pase atrás Y qué buen cabezazo En el primer palo Para Darwin Núñez Segundo gol consecutivo Para el 9 de Uruguay Qué bien que le viene lo personal Y qué efectivo Uruguay Llegó una vez Convierte la selección Notable a Araujo Por la zurda Llegó al quinto Tanto Darwin Núñez Con la camiseta de Uruguay Tercer gol que recibe Brasil Ahí va Arana El centro largo Vamos Chino Sale Rochel Le pega con el puño Después le da Pellistri Allá la va a buscar El Nico de la Cruz No la puede aguantar Se le va la pelota Lateral Lateral para Brasil Cómo está el banco de Uruguay Están todos parados Los entrenadores Todos dando indicaciones David Nérez Reposición del 18 Matías Olivera No hay falta Sigue Olivera Levanta la cabeza El 16 Pone nuevamente Para Darwin Núñez Gana bien Marquinhos Intenta de la Cruz Ahora va a ser De Maxi Araujo Olivera Ojo con la presión Valverde ahora Solo Bruno Solo Méndez Viene Valverde Va para Bruno Méndez Se va abriendo Pellistri Que es marcado Por Guillermo Arana Va para Facundo Corre Pellistri Siga Pellistri Intenta Pellistri Rebota la pelota Y saca el lateral Uruguay Que va a ser Bruno Méndez Bueno pero logró salir De lo que era La presión de Brasil Con Valverde Haciéndola circular Adecuadamente por abajo Llegando a la pelota Pellistri Se adelanta Uruguay Sale de lo que es el ahogo Buena intervención De Rochete En la jugada anterior Una pelota que era dividida Salió bien Con el brazo El arquero Con el puño La esperan Por la azotea Darwin Núñez Bruno Méndez Jugando para el número 9 Intenta acomodarse Por el fondo Intenta Toca ¡Tragón! ¡Nico! ¡Gol! 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 De la más hermosa De la más linda del mundo ¡Sí! 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 ¡Gritalo! ¡Sí! De la celeste Del alma del Nico De la Cruz La pelota Arwin Núñez Asistencia para el Nico Y el Nico Que hace la Cruz Ojalá sea la definitiva Para el partido Uruguay 2 Brasil 0 El 7 adentro Tena Cruz Para el 2 a 0 Y lo merecía el 7 de Uruguay Peleando en el mano a mano Con los agueros Explotó el banco de suplentes De Uruguay Los abrazos Y la emoción Sobre todo De Naita Hernández Muchísima molestia En Brasil Que llega a su cuarto gol Recibido por parte De Enderson En estas eliminatorias Va Gabriel Jesús Rafael Veiga Levantan los brazos Los suplentes de Uruguay Va a terminar el partido En el centenario Rafael Veiga El centro para Richarlison La saca Ronald Araujo Tiempo cumplido Señor venezolano Tiempo cumplido Herrera Va a ganar Uruguay Señores Va a terminar el partido En el centenario 22 años después 22 años después Uruguay no va 22 años después Lo podemos hacer Ya era hora Ganó Uruguay Señores Espaldarazo tremendo Para el ciclo De Marcelo Bielsa Uruguay 2 Brasil 0 Hermosa noche ¿Verdad? Tarwin Núñez Nico de la Cruz Lo han hecho Un enorme esfuerzo De Uruguay Que gana frente A Brasil Mete 4 puntos En esta fecha FIFA Pero este es un triunfo Que pega Este es un triunfo Que resuena Este es un triunfo Que afirma Lo que viene Esto que está empezando Y es el proyecto 20-26 Uruguay no más Señores Tremenda victoria De Uruguay Acá en el centenario Con su gente Con todo el país Disfrutando de una victoria De alguna manera Yo diría De esas que marca Que marca En la confianza En la confianza De los jugadores De este equipo Que en la cancha Ahora lo celebra Porque también sabía Que era una oportunidad Que era una oportunidad De cambiar Yo diría Todo lo que fue Mucho tiempo De poder jugar Con Brasil De recibir muchas veces Una goleada Acá en el centenario Acá perdimos 4-0 Acá perdimos 4-1 Acá no pudimos De repente aprovechar Una generación Que también Competía muy bien En Copas del Mundo Pero que a veces Cuando jugábamos En el mano a mano Con Brasil Nos quedaba muy incómodo Lo hablabas hoy Con la Tota Lugano Lo saben todos los futbolistas Que disfrutamos En los últimos años Por eso Para estos pibes Para una generación Que empieza a liderar Ronald Araujo Darwin Nunes Manu Ugarte Fede Valverde Bueno Encontrarse ya En el inicio Del ciclo Para ellos Con esta victoria Contra Brasil Acá cuando empieza A construirse Una idea nueva De juego Pero también Una camada de futbolistas Que empieza A tener su momento Es muy importante Este tipo de triunfos Que de alguna manera Le dan una inyección Anímica de confianza Ni que hablar La ventana En eliminatoria Termina siendo Espectacular para Uruguay 4-6 El empate en Barranquilla Dos veces abajo El equipo lo termina levantando Hoy mantiene el 0 En el arco Y hoy es Contundente Hoy hablábamos De la eficacia Capaz que hoy No se pudo dar Yo diría El juego asociado Atildado Que de repente Se va a ver En mucho pasaje En ciclo Bielsa Pero hoy se ganó Con efectividad Se llegó una vez En el primer tiempo Se hizo el gol Una gran profundidad De Araujo Con el gol de Darwin Se llegó en el segundo tiempo En una jugada Desde un lateral Y termina convirtiendo Uruguay En esa jugada Que otra vez Darwin pelea Desde el piso Y de la cruz Pisa al área Para poder resolver Volantes con llegada Volantes que pisan el área Equipo uruguay Una mitad Una mitad de la cancha Que cada vez Está más firme Hoy jugó Un gran segundo tiempo Ugarte Nico de la cruz El propio Valverde Termina creciendo Bueno Los jugadores Lo celebran Importante también El gol de Darwin Y esta aparición Yo diría Que es toda De Bielsa De Maxi Araujo Lo trajo El Toluca de México Jugador formado En Wonders Con una gran potencia Hoy genera La jugada del gol Y después laburó El partido Para mí fue la figura De la cancha Hoy Araujo Bueno Está lindo Lo que hace Uruguay Lo que hace el plantel De ir a saludar A los cuatro rincones Del estadio Centenario Los jugadores Están paladeando El primer gusto De esta gran victoria De este plato frío Plato caliente Que siempre es Poder vencer a Brasil Y vaya que había Pasado tiempo 22 años 3 meses 16 días Si habrá pasado tiempo Que Facundo Pelisti Estaba en la panza De su mamá De Leticia Rebollo Y le faltaban 6 meses para nacer Y hoy Facundo Pelisti Estuvo en la cancha Si habrá pasado tiempo Que Manu Ugarte Apenas tenía 3 meses Cuando Uruguay Le ganó a Brasil En el 2001 Si habrá pasado tiempo Que Maxi Araujo Figurón En el día de hoy Yo no sé Si todavía caminaba Con un año Este plantel Recién está comenzando Son pasos cortos Pero seguros Y hoy es un paso Parcialmente A la figura Del partido Y hoy es un paso